Música Muy bien, retornamos con los deportivos Tenemos declaraciones justamente de Flavio Torres el capitán George Mantejo tras el partido, la goleada ante River Plate Lánzela, mi estimado señor productor, William Figueroa La distancia con los niveles que se vienen y como es que a River Plate pueden recibir allá en altura allá en Juliaca Muchas gracias Sí, bueno, buenas noches a todos La verdad pues esto vio muy triste por la presentación creo que nos faltó de todo perdimos ante un equipo muy competitivo y ¿qué es lo que tenemos que hacer de cara al futuro? este es un golpe un golpe muy fuerte vamos a tratar de recuperar la gente de lo que fue ese partido somos conscientes que perdimos ante un gran rival y bueno, ahí lo que nos queda es que tenemos que trabajar demasiado tenemos que trabajar demasiado tenemos que ser un poco más seguros en defensa tenemos que jugar un poco más digamos que esa es la consignia es lo que hay que hacer de ahora en adelante es un equipo que se ve muy cambiado de local a visitante y hay que mantener digamos esa identidad que fue lo que hoy no se pudo la verdad mi respeto ante un River Plate que juega muy bien que es bien difícil de controlar además que que no tuvimos tampoco un gran partido bueno, de todo bueno, muchas sí primero pidió disculpas a todo el Perú por el resultado la verdad que se tuvo vergüenza por ahí creo que River fue el maestrador superior hay que reconocerlo pero creo que esto no se incomienza esto no se incomienza a este trabaja bastante en la parte de Chiva creo que lo decisó mucho hoy la verdad que es bastante pero como el gol lo repito lo que comienza sabemos que somos capaces de poder aportar esta clase de partidos tenemos que mostrar muchas cosas así que de local creo que va a ser otro partido muy bien ahí estaban las expresiones de Flavio Torres el colombiano entrenador y el capitán George Mantello que pidió disculpas a la gente del Nacional los seguidores a todo el Perú es el campeón que un jugo peruano por esta actuación no decorosa por parte de Binacional Binacional le ganó a Sao Paulo 2 a 1 para mí no fue engañoso para mí fue merecido el triunfo no para mí porque no merecía ganar el primer tiempo cuánto se falló bueno ese es el fútbol cuánto se falló y River se ha fallado también cuánto ya metió pero no por eso va a ser engañoso también el 8 a 0 miren en ese entonces le ganó Binacional a Sao Paulo y se sacaron muchas cosas como que Arango era un buen jale como que fue buena la decisión de poner a Ojeda fue buena la decisión de excluir en el primer tiempo a Andy Polar en fin muchas cosas ahora con esta derrota tampoco no se trata de hacer leña del árbol caído no vamos a estar diciendo que se hizo malas contrataciones porque es un solo partido que se ha perdido que es doloroso y hasta cierto punto humillante es cierto es cierto pero no con esto se va a pretender querer decir de que tal jugador no es el ideal para el campeón de fútbol peruano de que no hubo jerarquía el día de hoy que puede ser muy cierto pero jerarquía nunca en el partido nunca pero yo te digo una cosa Binacional tiene tiene gente o tenía gente para pretender hacerle daño a River hoy día había gente había gente además equipo peruano hoy en la actualidad tiene gente para hacer daño a River equipo peruano hoy en la actualidad creo que no pero entonces si tú me dices ahorita que no tenía gente Binacional para hacerle daño a este River entonces basado en ese concepto está bien la decisión de Torres de tirar a toda su gente atrás yo creo que sí pero se comieron mucho en el segundo tiempo no les funcionaron yo creo que en el segundo tiempo quería meter gente más ofensivamente no defensivamente y River pues aprovechó que ya no estaba cayendo lluvia la cancha estaba más rápida y no clavó pues siete goles en el segundo tiempo bueno es que hay muchos factores que la gente tiene que entender miren me voy a poner la camiseta de Aquino Aquino corazón va a decir la gente tiene que entender que muchas veces lo hemos dicho por ganar no eres el mejor y por perder tampoco eres el peor Binacional hoy día reitero fue una derrota muy dolorosa y hasta cierto punto humillante pero hay que mirar adelante yo creo que ya el partido de River acabó ya correcto acabó miramos hacia adelante se viene Alianza se viene el LLU seis puntos contra Alianza no creo que gane yo te lo digo así no creo que gane contra el LLU anímicamente Binacional hoy día está partido por eso un 8-0 cualquiera le choca ya correcto cualquiera le choca pensemos en Alianza ya Alianza dependiendo también de Alianza como llegue porque mañana juega mira yo más que todo con Rasi yo guardo gente para el LLU yo también pienso yo guardo porque estamos en el bloque de Copa Libertadores te digo pensando en el LLU pensando en el partido de este martes 7 y 30 de la noche en el estadio monumental Guillermo Briseño Rosa Medina pensando en el LLU me guardaría las armas con Alianza y me iría a jugarle con todo a LLU ojo LLU va a ser más complicado que Sao Paulo se los digo más complicado más complicado mientras usted estaba con su moldadiente viniendo del restaurante gracias Fidel gracias Fidel siempre tú lo mejor el periodista número uno mientras usted venía con su moldadiente comentábamos eso de que LLU te corre más en la altura te va a jugar mejor son hombres como le gusta a usted Jesús grandotes y fuertotes y que marcan muy bien y que marcan muy bien el Elmer no es Elmer es Antonio el ex de Manchester United el único el que resalta de la familia Valencia este Valencia si juega por lo menos este Valencia si juega y conoce su pelota tenemos imágenes de las declaraciones un poquito de un cachito mi estimado William de Gallardo si tenemos ahí del muñeco del muñeco Gallardo que habla también por esta goleada por parte de su equipo antes binacional recuerdo en la Copa Libertadores pasada aquí en este estadio alianza Lima River iban ganando 3 a 0 y River erraba goles y la televisación capta cuando decís no saben lo importante que son los goles y hoy River se lea del arco en el segundo tiempo pero va con una búsqueda incesante lo remarcaste cuando estaba en la charla del entretiempo que si se lea del arco vamos a buscar los goles porque estamos menos 3 en esta copa lo dijiste o ya es natural de tu equipo no, no bueno ya lo habíamos demarcado en la charla en la charla técnica la previa del partido que va a ser un grupo cerrado ¿no? donde la diferencia va a estar ahí muy ajustada los equipos que juegan en la altura van a intentar ganar sus partidos de local y bueno por eso hablo de que puede ser una zona muy pareja en ese sentido entonces los goles pasan a tomar pasan a tomar muchísima importancia por eso no la preocupación pero sí el insistir en que bueno que los goles iban a llegar que no había más poniante que tenía que ser mucho más consistente en la definición sí pero bueno como se abrió después en el segundo tiempo y pudieron entrar varias de las que hicimos y hubo otras otras situaciones también claras ¿no? pero pero sí son importantes los goles en esas pasas sobre todo como será este grupo después del partido del sábado de la noche algunos jugadores de Boca dieron declaraciones que a mi gusto fueron fuera de lugar ¿qué les generó a ustedes como jugadores lo que ellos declararon? nosotros somos un equipo muy defectuoso siempre lo hemos sido siempre lo hemos sido en la derrota y en la victoria hemos sido más defectuosos todavía y eso es lo que somos nosotros después los demás lo que hagan los demás como se expresen los demás no me interesa en absoluto en absoluto lo que me importa es lo que nosotros somos y lo que nosotros somos lo hemos demostrado a lo largo de todos estos años ganando sobre toda la cosa y eso es lo que somos muy bien ahí están las ocasiones del Muñeco Gallardo Muñeco Gallardo que perdió ante Cienciano a las americanas usted recuerda como jugador y ahora golea a Venezuela así es el fútbol la vida como en el fútbol da vueltas no, da revancha da vueltas da revancha mira, el río va a venir acá y le vamos a meter nueve se esconderán lo firmas el River de Caracota el River Play de Pacaipampa la única manera es que es como usted decía Jesús ayer que venía triste por la magnolia es un clavo saca otro clavo y la única manera es de que le ganemos jugando bien acá arriba porque no hay otra manera de olvidarse de esto y tiene eso como es la altura yo le digo eso quería llegar es goleado por este River en la Argentina ¿qué cree? que en la vuelta en abril ¿me va a golear? venezuela golea no espero que golee pero que sí le gane de manera categórica ya entonces queda yo creo definido que la altura es su gran aleado de venezuela y sabiendo de que River tiene los jugadores hay veces con estos resultados mentalmente dicen no ya le ganamos en Argentina a los chicas no lo que usted quiere decir que se crece que se crece y van a venir confiados pero los 3.800 los van a hacer bajar los 3.800 ya aguanta aguanta tú le metiste 8 tú le metiste 8 ya ya bueno acá está rápidamente la vuelta llega mañana a Lima pensar en Alianza ojalá que ponga gente alterna ahí que no ha estado en la continuidad el profesor Flavio Torres y se preparen para hacer un y el partido contra Alianza va a ser casi de igual condición porque mañana también juega Alianza en la Copa Libertadores y también va a venir Alianza también va a imagino casi como que porque también tiene que seguir jugando en Copa Libertadores de esta manera estamos llegando a la parte final del bloque del bloque de la Copa Libertadores de América el bloque de la Copa Libertadores llegó gracias a Grupo Orienta en Juliaca Girón Lima 250 cercado y Girón Enrique Pecáceres 281 esquina con Girón Tupajamá Grupo Orienta Trato amable servicio 100% personalizado con asesoría y consultoría empresarial especializados en tributación ofrecemos crédito rápido seguro y confiable con el cual tu negocio crecerá super rápido en ahorro depósito a plazo fijo con hasta 15% de supertasa con solo tu DNI Grupo Orienta comprometidos por tu éxito muy bien retornado nuevamente con los deportivos y el día domingo uno de la tarde juega binacional con la gente de Alianza Lima el partido el partido que más recordamos es justamente este la final que se jugó el año pasado en 2019 donde perdió 2 a 0 pero con eso fue más que suficiente para lograr el título del fútbol peorano obviamente que las situaciones van a ser muy distintas la realidad es ¿revancha para Alianza? no creo que sea como revancha ¿por qué no? miren usted dijo hace rato que el fútbol da vuelta pero si Alianza le gana a Binacional no le quita el título no le quita nada es una revancha una revancha momentánea algo así algo así pero de todas maneras no creo que eso de que den la vuelta en tu casa eso nadie te lo va a quitar la única manera que Alianza pueda de alguna manera quitarse ese peso encima es dando la vuelta en Juliaca y eso va a ser más difícil por no decir imposible eso de que Alianza esté dando la vuelta acá pero yendo a lo que es el tema jurístico miren mañana juega Alianza el tema de Copa Libertadores contra Racing mucho mucho va a depender de este partido a ver las condiciones con las que va a llegar Alianza el día domingo un Alianza que mañana ahora la pregunta es ¿será goleado Alianza? no pero que le metan 8 goles como a Binacional ya pues los dos llegan en las mismas condiciones moralmente por los suelos llegan los dos ¿cómo levantar a este Binacional para enfrentar Alianza? ¿cómo levantar? un 8 a 0 un 8 a 0 que va a estar ahí en la cabeza dando este vuelto no la única manera en el fútbol en el fútbol en el fútbol lo único que la única manera de poder levantar un mal resultado es obteniendo un buen resultado no pero ganando en Lima aunque sea un hito a 0 y de penal te levanta la moral usted dice ganar en Lima pero ¿cómo vas a ganar en Lima si tienes que pensar en LDU? no bueno por el momento tienes que pensar en Alianza no te queda otra no pero por eso le digo pero el domingo juega con LDU y el martes juega con Berluso Arresto el domingo juega con Alianza no no primero hay que ver Alianza a lo que yo quiero llegar ¿usted pondría a toda la gente en las... no ¿y contra LDU sí? claro ya entonces ¿cómo le puedes ganar a Alianza si no vas a poner a toda la gente? porque Alianza pero ahí está mira Alianza juega el día de mañana en la Copa Libertadores Alianza tiene una plantilla más más exquisita ¿pero cómo le está yendo? ¿cómo le está yendo? está yendo mal entonces mira Alianza llega Alianza llega sin técnico Alianza lo más probable que también llegue con una derrota en Copa Libertadores Racing no creo que que mañana vaya a perder y esto no es que no es que estén equiparadas las cosas porque en el campeonato local Binacional está muy bien está segundo puesto Alianza está mitad de tal la cosa allá si el partido el partido es contra LDU el martes ¿cuánto van a estar las entradas? la gente se pregunta ¿cuánto estarán las entradas? ¿y cuándo se van a poner a la venta? espero que no salgan ojalá ojalá que no sea así pero no creo que cobre caro a la gente Binacional no creo que cobre caro considerando de que vienes una goleada de 8-0 ¿con qué cara le cobrarías tu caro a la gente de Juliaca? si estás viniendo de un 8-0 no van a bajar tiene que bajar aleatoriamente puede darse esta figura que no ganes Alianza y que no ganes a LDU serían tres partidos seguidos o que ganes a LDU y no ganes Alianza bueno que no le ganes Alianza y que no le ganes a LDU yo imagino que el día miércoles ya debe estar Carlos Torres dando sus declaraciones diciendo que tiene perdón un saludo para el doctor Carlos Torres como me acordaba Flavio Torres debe estar el día martes a eso de las 9 y media dando sus declaraciones por eso debe estar dando sus declaraciones diciendo el día martes 9 y media de la noche Flavio Torres debe estar declarando diciendo que tiene una oferta de otro equipo y que agradece la oportunidad a Juan Carlos Aquino y que desea toda la suerte del mundo binacional y que le desea todo lo mejor así va a ser así como lo hizo Vigevani así porque miren oiga 8-0 el domingo pierdes aunque sea medio a cero y el día martes no le gana a LDU yo se los canto el día miércoles estamos buscando entrenador así el día miércoles estamos buscando entrenador está claro que falta mucho por trabajar y bueno el tema de los refuerzos extranjeros iba a ser imposible porque ya tiene 5 para el torneo local y para la Copa Libertadores puede sumar más extranjeros pero no le va a servir para lo que es la Liga 1 entonces además que el tema económico también influye en el equipo el tema económico influye se ha gastado por el tema de las luces en fin pero reitero se viene en días difíciles duros complicados para la gente de Binacional y no que ni en los zapatos de Aquino ni Flavio Torres ni en los muchachos ni los zapatos de los jugadores así nos vamos nos vamos nos vamos hasta el día de mañana donde estaremos retornando ojalá cuando viene Binacional Gosti mañana al Perú no Gosti no se olvide Gosti la mejor fábrica de ropa de Portugal vamos a agradecer la bandida quita mancha la barra del carro abrigos camisas ropa y general está ubicado Girón Guancané cuadra 10 de la bandida circunvalación la bandida quita mancha ya saben el saludo también para Servicons sagrado sintético para canchas deportivas Servicons iluminación de campos deportivos pedidos al 933 39 48 7 4 9 5 8 23 47 21 Servicons a nuestros amigos de Inglaterra Santander el doctor Walter Gilapa Santander Girón Lampa y en Girón San Martín Clínicas Notológicas Santander Institucional Educativa Pedro Paullet informes en el Girón Escaliani 466 en la ciudad de Juliaca usted también puede comunicarse al 951 29 97 66 Pedro Paullet el saludo para la Escuela de Fútbol Internacional UPA UPA informes en el Girón Lampayeque 829 también en el Estadio San Isidro Escuela de Fútbol de Menores Internacional UPA UPA ya saben Santana ya saben Santana Santana ya saben Santana Santana correcto único y espectacular que más Santana ya saben al 990 6868 87 Orquesta Internacional Santana iba a aparecer Jesús corriendo ahí está Jesús corriendo Mazamorras Pepe Kicks rinde mucho más Mazamorras Pepe Kicks Naranja Durazno Fidel Arico y Morada Mazamorras Pepe Kicks te ayuda en el estudio y te da mucha fuerza Mazamorras Pepe Kicks y por supuesto los amigos de la casita del niño Jesús inicial 3, 4 y 5 años la casita del niño Jesús ya se matuculó donde los niños aprenden como jugando y practicando pero ¿por qué te paras? ahí está ahí está justamente en la bendita en la bendita en la bendita Santa María tercera etapa la casita del niño Jesús mi estimado Jesús ¿y para quién? al estilo Jesús Alberto para el grupo Orienta Juliaca Jirón Lima 250 Jirón Enrique Pecáceres con Jirón de Tupac Amaru en el barrio Tupac Amaru queda el grupo Orienta ya se por qué le ha puesto el brazo así así no así no tu camisa está rota el primer centro de resonancia magnética en toda la región cien por ciento peruana ya viene el testamento así muestra resonancia magnética de órganos internos resonancia magnética de huesos y articulaciones ya sabe te esperamos en Jirón Pandia 339 urbanización La Rinconada pedido o informes al 051770001 oiga de ahí me enseña cómo es un pedido de resonancia te la llegan a tu casa la resonancia magnética la moda la moda bueno nos vamos hasta el día de mañana permiso chau 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 chau